La Palietini RS54 es una lancha que data del año 1978 y que ha tenido innumerables éxitos deportivos. Muchos dicen que su diseño, el diseño de su casco, aún no ha sido superado. Hace poco tiempo, en la última exposición náutica realizada en Nordelta, uno de estos ejemplares, uno de estos sobrevivientes, debidamente ploteada, ornamentó el stand de Paralelo Cero y Esloras que tuvimos en la exposición. Y hoy, precisamente, vamos a navegarla, a probarla y a contarles un poquito más de la historia de esta mítica lancha. Pirco, queríamos hablar con vos en tu múltiple carácter de amigo, mecánico, piloto de motonáutica y propietario de una RS54. ¿Qué podés decir sintéticamente del producto que estamos mostrando hoy? Yo te voy a hablar por lo que quiero, por ahí me hago regir por los sentimientos, pero te voy a decir que como la RS54 no hay nada. Hasta ahora, técnicamente, no se pudo evolucionar, ya que es una lancha que es del año 78. La persona que tiene una RS54 no se va a desprender, porque tiene un producto que le da lo mismo que tener la mejor de las lanchas nuevas. ¿Por qué no hay otra lancha igual, como vos bien decías? Supongo que gran parte de eso debe ser el diseño de fondo, me imagino. Sí, técnicamente es el fondo. Lo habrás visto navegando, la lancha es una lancha dócil. Donde otras lanchas golpean, esta lancha sigue navegando sin golpear, sin lastimar, fácil de manejar, ¿no? ¿El fenómeno de la estabilidad en qué está dado? Bueno, la plataforma del fondo que está, que es único en su tipo, ¿no? ¿Cuál sería la motorización que se puede usar en este modelo, Mirko? Mirá, la RS54 viene de la combinación de fábrica que venía con 175 o 200 caballos. ¿Para vos? 200 caballos, 200 caballos y Mercury. Mercury es sinónimo de Paglietini, ¿no? Hubo modelos de competición que estuvieron con un asiento en tándem, según las fórmulas a las que correspondía que corriera, sobre línea de crujía, otras con dos asientos. Vos ya la compraste así, la modificaste. Contame un poquito sobre eso. Te voy a contar cómo es el asunto. Que no hace falta también que esté hecha armada de esta manera. La manera es armarla sin el parabrisa, con el timón, el trin y el elevador, claro, en el volante, en el timón. Se le refuerza el espejo, se le pone así inoxidable para los tensores. Después toda la motorización que viene, ¿no? Por supuesto, dirección doble. Así se va formando la lancha, ¿no? Que tiene otro estilo de navegar, ¿no es cierto? Generalmente en las lanchas convencionales tenemos la sensación de navegar con un parabrisa. Bueno, acá no. Si tuvieras que describir dos o tres virtudes nada más, sabemos que tiene muchas, pero dos o tres, ¿en cuáles te focalizarías? Una es la lancha más confiable. Donde cae una 54 en una ola, donde otra lancha parece que estalla, es suave, cae y es mansa y dosis. Con esto quiero explicarte que por ahí mis sentimientos hacia esta lancha, hacia todas las 54, se hace cada vez más grande, ¿no? Es porque me doy cuenta cada vez de que el asticero para Grettini no se confundió. ¡Suscríbete al canal!